¿Qué es el Centro de Servicios? Los centros de servicios fueron creados con el fin de poder llegar de una manera más cómoda para las personas en diferentes lugares del país a todos aquellos que tienen el interés de iniciar en educación virtual. Entonces aquí en los centros de servicio nosotros contamos con personas que les ayudan a los estudiantes a ampliar la información o a los aspirantes de cómo está compuesta la carrera, cuántos semestres tiene, el costo y adicional a eso las personas que se matriculen en un determinado centro de servicios obtienen como un servicio constante de parte nuestra donde les hacemos seguimiento pues de cómo van, si les ha gustado la plataforma, si han tenido pronto algún inconveniente aquí pueden recoger sus carnets, pueden venir a utilizar los computadores en caso que de pronto no cuenten con uno pues en su casa y pues eso facilita obviamente pues que no se tengan que desplazar hasta la universidad sino que tengan como un representante del Politécnico mucho más cerca de su lugar de trabajo o de vivienda. Sí, sin problema, pues la idea es nosotros ser pues prestarles un servicio en todo momento a las estudiantes que no sientan que por el hecho de estar estudiando virtualmente pues no tienen como el Politécnico cerca a ellos entonces acá les damos charlas de inducción a la plataforma virtual pues como te comentaba pueden venir a recoger sus carnets y si quieren venir aquí a estudiar solos o con su grupo de trabajo también lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Por lo general ya el tutor coordina como uno a uno ya digamos que en última instancia porque pues para eso igual tienen como todas las ayudas virtuales, el chat, la sesión staff y todo esto para pues tratar de resolver las dudas pero ya si en algún momento digamos que la persona lo necesita puede citarse con el tutor yo creería que lo más conveniente es que sea pues en el campus que es donde los tutores están. Pues yo pienso que cada vez va a tomar más fuerza, no sé si eventualmente va a desaparecer la parte presencial pero yo pensaría que sí va a llegar un momento en donde esté mucho más como equilibrado el número de personas que estudian en cierta modalidad pues porque pues primero la tecnología está abarcando todos los campos y esto es un medio que nos ayuda como a entender mucho más pues cómo va cambiando el mundo, a prepararnos mucho más para esto en todo sentido y pues también es digamos que una modalidad que le resuelve a uno muchas cosas en términos de tiempo, de ahorro en desplazamientos, en muchas cosas y pues es un tiempo que tú puedes también utilizar para trabajar o para compartir con tu familia, con tus seres queridos entonces yo pensaría que sí es una modalidad pues que igual no solamente aquí en Colombia sino a nivel mundial ha venido creciendo mucho y pues que seguirá creciendo. Porque somos el líder en la educación virtual, ya llevamos ocho años con este modelo estamos creciendo, estamos al alcance de todos a nivel nacional nuestros tutores y profesores pues son de gran calidad y pues por eso los invito a que se vinculen con nosotros